Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Hoy analizamos el preludio número 9 en Mi Mayor de Frédéric Chopin, una pieza que a pesar de su breve duración no os va a dejar indiferente por su densa e inesperada armonía. El preludio fue compuesto junto con los otros 23 que forman el Opus 28 entre los años 1835 y 1839. Cada uno de ellos, al igual que hizo muchos años atrás Johann Sebastian Bach con su obra El clave bien temperado están en una tonalidad distinta. Chopin los organiza según sus tonalidades y siguiendo el orden del conocido como círculo de quintas. Es decir, el primer preludio está escrito en Do Mayor, el segundo en su relativo en La menor, el tercero en Sol Mayor, el cuarto en su relativo en Mi menor, etc. Y así Chopin recorre el círculo de quintas moviéndose hacia el lado de los sostenidos y después de los remoles. Además, al contrario que Bach, que en El clave intemperado escribe 24 preludios que son inseparables de sus respectivas 24 fugas, Chopin escribe los preludios como piezas independientes. Es decir, que no preludian nada. Un rasgo de las formas libres o también llamadas piezas de carácter del romanticismo. Dicho esto, vamos allá con los detalles musicales de esta pequeña obra maestra. El preludio está en Mi mayor y al tratarse de una obra de estilo romántico, el análisis que os presento está centrado en la armonía. Debido a la breve dimensión del preludio, encontramos solo tres frases, cada una de ellas de cuatro compases. La primera, que he llamado A1, posee un inicio tético y un final débil. Su estructura interna responde al esquema de 1 más 1 más 2 compases. En cuanto a su armonía, el preludio es realmente complejo. Encontraremos abundantes cromatismos y lo más importante será descubrir cuáles son las relaciones tonales entre los distintos acordes que se van sucediendo unos tras otros. Es decir, entender su sintaxis armónica. Por suerte para nosotros, el ritmo armónico es constante, a negras, por lo que ello facilita su análisis. Pero vayamos más al detalle. En este primer compás vamos a encontrar varios elementos que van a ser los que Chopin, durante el resto del preludio, desarrolle. Primero, se establece el material melódico-rítmico protagonista. Lo vemos en la voz superior, arriba, de carácter lineal. Y por su rítmica de corchea con puntillo y semicorchea, podemos entender que refleja algo así como un ritmo de marcha. Segundo, la voz superior se enfrenta a otra línea melódica importante, la línea del bajo. Este es más quebrado, con saltos, muchos de ellos de cuarta justa. De hecho, nada más empezar, Chopin presenta los tres grados principales de la escala, tónica, dominante y subdominante, con movimientos de cuarta justa. En la última negra del compás vemos un descenso diatónico de La, Sol sostenido, Fa sostenido. Tiene como característica que la nota que desciende, en este caso el Sol sostenido, forma la séptima del acorde, que resolverá sobre el siguiente, de forma descendente, sobre el Fa sostenido. Este descenso diatónico lo encontraremos más veces. Y tercero, las tres voces internas se dedican a desplegar los acordes, con un patrón de acompañamiento que se mueve a tresillos de corchea. Lo cual, por cierto, genera polirritmias, entre ellos, y el ritmo que mencionábamos como característico de las voces superior e inferior, el de corchea con puntillo semicorchea. Es decir, se percibe una polirritmia, un enfrentamiento entre distintas subdivisiones del pulso, entre las tres corcheas del tresillo y las cuatro semicorcheas. Hacia el final de la primera frase se puede observar un círculo de quintas, un proceso típico de la tonalidad, que en este caso no aparece por completo en el bajo, sino que la progresión de notas señaladas en la diapositiva la encontramos entre el bajo y una de las voces internas. Pero si observamos con más detalle, se puede ver cómo después de la secuencia sol sostenido, dos sostenido, fa sostenido y si, la siguiente nota que debería aparecer sería el mi en el compás cuatro, pero Chopin lo evita. ¿Por qué? Porque está retrasando la resolución. Vuelve a repetir en el compás cuatro la progresión de sol sostenido, sostenido, fa sostenido, si y por fin en el compás cinco resolverá sobre la nota mi, generando así el final conclusivo del círculo de quintas que todos estábamos esperando. Precisamente ese corte en el círculo de quintas, esa resolución inesperada del si sobre el inicio de otro círculo de quintas con el do sostenido, genera una sonoridad de cadencia rota, es decir, una secuencia de quinto y sexto grado. Este giro inesperado es aún más reforzado por el retardo de sensible señalado en la diapositiva, puesto que tras el movimiento de mi re sostenido, nuestros oídos deseaban escuchar el mi de nuevo. Vaya la resolución de la sensible re sostenido a la tónica. Pero Chopin frustra esta necesidad, posponiendo la resolución a la próxima cadencia auténtica. Volviendo la vista atrás, a nivel melódico, la frase ha seguido un movimiento melódico bastante simple y de carácter diatónico, es decir, sin saltos. Y además queremos resaltar el movimiento en arco de la melodía principal, en el que primero vemos un movimiento ascendente del si al mi, y luego el camino de vuelta del mi al si. Por cierto, un paseo de ida y vuelta con un rango de cuarta justa, intervalo muy importante que el bajo ya había presentado desde el inicio, en el compás 1. En esta segunda frase, la melodía sigue teniendo un movimiento muy sutil, lento y ahora más cromático. Encontramos, con los círculos marcados, el desarrollo de ese movimiento diatónico que señalábamos en el bajo, que al descender se transforma en la séptima del acorde. También encontramos un movimiento contrario, a nivel general, en la frase, entre la voz superior melódica y el bajo, el cual en el compás 8 nos conduce al clímax del preludio, por ser el punto de mayor registro y además porque la dinámica ha ido encrescendo hasta alcanzar el fortísimo. No obstante, la armonía es ahora más compleja e inestable, de ahí que esta frase tenga ahora una función transitiva. Vamos a fijarnos, pues, en la armonía. La primera modulación y desvío de mi mayor sucede nada más comenzar la frase. Por transformación cromática de las notas, el acorde de si mayor, quinto de la tonalidad de la que venimos, modula a do mayor, con su nuevo acorde de la dominante, sol, si, re. Chopin ha modulado al tono de lo que se conoce como región napolitana. Es decir, el acorde de sexta napolitana de la escala de si mayor sería do mayor, una segunda menor ascendente, porque, como ya sabéis, la sexta napolitana es un acorde que se construye sobre el segundo grado rebajado a un semitono. Pues esa relación entre estos dos acordes es ahora la relación entre las tonalidades de la modulación, de si mayor a do mayor. Este proceso es muy típico de la armonía de muchos compositores románticos. Las siguientes dos modulaciones también son muy interesantes. La primera de ellas, de fa mayor a la bemol mayor, se produce por una relación entre tonalidades homónimas. La bemol mayor está muy alejada tonalmente de fa mayor, pero, en cambio, la bemol mayor es la tonalidad relativa de fa menor. Es por ello que la modulación se produce a partir del acorde préstamo del tercer tiempo del compás 7, que contiene el re bemol, es decir, el acorde de si bemol menor. Una vez escuchado este acorde, este actúa de acorde puente entre ambas tonalidades. La siguiente modulación es de la bemol mayor a mi mayor. Se produce de forma enarmónica entre los dos últimos acordes del compás 8, más concretamente entre las notas do bemol si de la melodía. ¿Pero qué relación guardan estas dos tonalidades? Pues ocurre como antes. Se trata de una relación de sexta napolitana. Vamos a explicarnos. Menos mal que esta explicación está grabada y podéis repetirla por si alguno se ha perdido. De nuevo tenemos una relación entre tonalidades que va más allá de las relaciones clásicas. Chopin es uno de los compositores románticos que lleva, sin duda, un paso más allá todo el uso de la armonía y explora nuevas posibilidades. Tras el clímax y la vuelta a mi mayor, el compás 9 presenta la tónica y, por lo tanto, un reposo de toda la tensión armónica anterior. Se inicia así la última frase, que parece ser un retorno a la frase a uno principal, aunque se puede observar que nada más empezar en el cuarto tiempo del compás 9 ya se presenta un acorde préstamo, con un do natural. Aún así, esta nueva frase tiene un carácter de reexposición y sobre su contorno melódico cabe señalar que solo resulta ser un camino ascendente, este de un rango, otra vez, de cuarta justa, que va desde el sí hasta el mí. En cuanto a la construcción interna de la frase, esta responde a una progresión típica y muy usada durante la historia de la música. La estructura es de 1 más 1 más 2 compases. A dicha progresión se le conoce como método 1-2-3, término que fue acuñado por Leonard Bernstein y que lo definía como una forma de reflejar en la música aquello de a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Básicamente se presenta una idea inicial y esta se repite dos veces, siendo la última una proyección o detonante de algo más grande. Como se puede observar, la progresión hace que se repita el movimiento por cuartas justas del bajo en los compases 9, 10 y 11. Para concluir, en cuanto a la armonía, cabe señalar dos últimos detalles de esta frase final. Por un lado, las modulaciones que se producen poco antes de concluir la obra. Primeramente, a Fa mayor. ¿Qué pinta esta tonalidad con respecto a Mi mayor? Pues sí, seguro que alguno ya lo ha pensado. Otra vez, la relación de sexta napolitana. Fa mayor como región napolitana de Mi mayor. La siguiente modulación es ambigua, una de las características a las que más les gustaba recurrir a los compositores románticos. La hemos cifrado como una dominante secundaria de Fa mayor, puesto que pasamos a un acorde en el tiempo fuerte del compás 11 de Sol menor, el segundo grado. Este acorde se mueve a una dominante del segundo grado, y aparentemente en el compás 11 se cambia de centro tonal hacia Sol menor. Pero si vamos al tercer tiempo del compás, aparece el acorde de Sol mayor. Es decir, que ha cambiado de modo repentinamente, y la nomenclatura de dominante secundaria no sería del todo correcta. Es difícil plasmar aquí esta ambigüedad de forma tajante con un determinado cifrado. Pero lo más importante es entender lo que ha ocurrido. Entender las relaciones que hay entre las tonalidades y los acordes. Es por ello que esto se trata de un cambio modal. El retorno a la tonalidad principal se produce por el cromatismo hacia el acorde de séptima de dominante de Mi mayor. La relación entre el acorde de Sol mayor y Mi mayor sería de tercer grado cambiado de modo otra vez. Un tercero que en este caso actúa como un acorde de dominante de la dominante. Y sí, esto último, otra característica de la armonía del romanticismo. El uso del tercer grado como un acorde de dominante. El otro detalle al que hacíamos referencia sobre la armonía lo constituye la nota extraña. La anticipación de la nota tónica justo antes de que suene el acorde de tónica, como cadencia auténtica final. Esta nota extraña es habitual en estilos anteriores como en el barroco o el clasicismo. Pues así concluye este análisis. Aquí os dejo, como siempre, este esquema en el que podéis observar el plantamiento tonal. Se trata de un movimiento con una única sección A formada por tres frases. El material melódico del preludio está muy unificado por un gran desarrollo que hemos destacado ya en el análisis. Como textura, sin duda, la homofonía parece ser la fundamental. Con una melodía que destaca como voz superior y que se contrapone a la línea del bajo. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.